Sobre qué es lo que vivimos en el día de ayer y cuáles son estos pronósticos, si vamos a tener nieve, agua, nieve, graupel, granizo. Estamos aprendiendo cada vez más palabras sobre varios temas. Estamos con Juan Luis Pérez, director de Nimbus Weather. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido una vez más. De veras. Bueno, ¿qué fue lo que vivimos ayer? Esas imágenes que veíamos. Te vi correr hacia el monitor. Exactamente lo que estaba previsto que ocurriera. O sea, como dos días antes habíamos hecho una nota, disculpen que me aspiré a algo de los árboles. Fue una versión, tú decías recién lo de nieve. El graupel fue nieve un minuto antes. Claro. O sea, cuando se forma es un copito de nieve. En su recorrido, en la vertical hacia abajo, es atrapado por pequeñas gotas de lluvia. Se junta con esas gotas de lluvia y adquiere esa forma muy desarmable. Porque uno quería atrapar ayer el pequeño granicito y se disolvía rápidamente. Exacto. No es el granizo del agua nieve que es sólido, que uno lo puede guardar para ponerlo en un recipiente. Este lo querías atrapar y se convertía en... ¿Y eso cómo se llama? Graupel. O sea, el graupel es nieve acá y cuando está llegando abajo pasa algo que él... Se forma como nieve a mil metros de altura, es nieve. Ahí está. Copitos de nieve con todas las características. En su caída vertical es atrapado por gotitas de agua y se produce todo un fenómeno de adhesión de esas capitas sobre la nieve. ¿Qué tiene que pasar para que realmente exista la nieve? Como están saliendo en todas las redes sociales. La gente diciendo que queremos la nieve. No se altere desde el punto de partida al llegar. Necesitamos plantar montañas. Bien, qué detalles. Una montañita de 700 metros, 800, tendríamos más episodios de nieve de los tan escasos que hemos tenido en Uruguay. Y el agua se ha dado por esos escasos, pero se ha dado sin las montañas. ¿Recuerdan el año 80? Sí. ¿El 80 hubo un viejo de nieve en Carrasco? Claro, yo me acuerdo, lo vi y estaba en Carrasco. Ahí por junio, no recuerdo. ¿Y eso cómo se explica? Bueno, algunas veces se ocurre en San Sebastián, que es una zona de Europa sobre la costa. Sí. Nunca en la playa nieva. Y hay fotos de esas que se mandaban por mail de toda la playa principal de San Sebastián con medio metro de nieve. O sea, hay lugares, hay precipitaciones de nieve en lugares insólitos. Montevideo ha tenido precipitaciones, inclusive Uruguay ha tenido más precipitaciones de nieve de las que se registran. Generalmente en las zonas más altas, o sea, las colinas de La Valleja, al norte de Maldonado. Claro, que no son muy pobladas y muchos años pasaban. Exactamente. Es muy probable que en la madrugada esta que ocurrió, en las primeras horas. Haya habido alguna. Es probable que haya habido ocurrencia. Nadie estaba acampado en Villa Serrana o en el Ventorrillo, pero seguramente son los lugares geográficos candidatos para ir a sacar una foto. Ahora, por lo que estás contando, Carrasco no es un lugar candidato y sin embargo en los 80 pasó. ¿Qué es lo que tiene que pasar ahí? ¿Qué fenómeno tiene que pasar? En realidad la nieve se tiene que formar. Tienen que estar, la receta tiene que estar perfecta para que viviendo a nivel del mar precipite nieve. Tiene que haber un fenómeno de, a muy bajas temperaturas, a unos 1500, 1800 metros, de menos 8, menos 9, menos 10 grados. Tiene que haber humedad, pero no mucha, porque si hay demasiada humedad se convierte en graupel. O sea, la idea es que haya un poco de humedad, pero no mucha, las temperaturas en superficie acompañando... No es necesario que haya bajo cero en superficie, puede nevar con temperaturas de 2 grados, inclusive, con 1 o 2 grados. Tiene que ser una temperatura lo suficientemente bajo para que no la desintegre cuando vaya cayendo, pero no tiene que ser la temperatura de un congelador. Exactamente. ¿Y qué pasa con el viento? Bueno, el viento importa, el viento puede estar presente, el viento, y es una ventisca. No sé, los que han ido a esquiar, la mayoría de las veces que estás subiendo a los servicios, tenés ventisca. Y tenés que protegerte porque el viento te hace bajar muchísimo la sensación térmica. Que fue lo que ocurrió ayer. Ayer, si medíamos las temperaturas sobre las 11 de la mañana y lo medíamos sobre las 3 de la tarde, la caída fue impresionante. Ya la aparición de las primeras nubes del frente polar nos determinaban de que lo que venía era en serio. ¿Cómo sigue? Ese es el tema. Hoy no fue el día más frío. El día más frío va a ser mañana. Bien. En las primeras horas de la madrugada. Que la sinceridad de hoy no fue... Estuvo bravo levantarse. De las manitos ya. Sí, no, hoy estuvo terrible. No, no, aparte, sí, sí, las 8 de la madrugada le llamo yo a las primeras horas. Tal cual. Suscribo abiertamente. No es de noche. Esto es... Bueno, está. No importa. Está lindo en verano. En verano, sí, ya a esta altura uno ya tiene prácticamente todo hecho. Bueno, esto sigue. Y por lo menos hasta el día sábado que empiezan a remontar las mínimas, un poco. Pero tampoco nada de desarroparse ni apagar la estufa. O sea, seguirle poniendo leña. Claro. Pero no, en esta categorización de que explicamos bien lo que era el graupelli, eso, ¿qué es el agua nieve? ¿Qué es la que nos falta? Bueno, la diferencia entre el graupelli y el agua nieve es prácticamente su consistencia. También tiene que ver con su gestación, pero vamos a hablar de su consistencia. Cuando la humedad es más alta que la que teníamos ayer, en un lugar de graupelli, se hubiera formado agua nieve. De hecho, en algunos lugares es muy probable que haya caído... Sí, me parece que sucedió. Que haya habido... Que haya habido... Un bañonado, por ejemplo. Es un grano de arroz de hielo. Claro. A 28, 30 grados bajo cero. O sea, es agua sobre enfriada. Pero ayer hubo de las dos formas. Porque yo mismo me dediqué a... Yo vivo en Punta Carreta. 21 cayó durante unos 2, 3 minutos y se depositó arriba de mi barbacoa. O sea, había suficiente. El tema era que demoraba muy poco. A diferencia del agua nieve, que tú la puedes atrapar y tenerla inclusive en la mano hasta para poder sacarle la foto. Y después lo querías agarrar y cuando te distraías y así, ya no estaba más. Claro. Y pasó lo mismo que en los parabrisas de los autos que estaban en ese momento circulando. Él como que estaba acompañado las veces que pasó, por lo menos, de la gente que la vio en las distintas zonas, por esa lluvia. Sí. Y ahí era como que caía el graupel y después desapareció todo. Cayó mezclado. Hasta se despejaba el cielo y volvía después. Sí, 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 por supuesto. O sea, tiene que estar acompañado de lluvia o no. No, estamos hablando de dos cosas. Para que se produzca agua nieve, lo único que se necesita es que haya humedad suficiente y que la temperatura, como decía él, no sea lo suficientemente alta como para que no se derrita antes de llegar a piso. Claro. Es un equilibrio muy débil producir nieve en latitudes donde vivimos y obviamente que si tuviéramos a 1.200, 1.300 metros, siempre nos iba a caer nieve en lugar de graupelo o granizo de frío. Así que no perdamos las esperanzas que todavía tenemos. De hecho, estamos entrando en una fase fría. De hecho, estamos entrando en una fase fría. Y el que quiera que vaya a acampar a un cerro. Claro, porque además... Está precioso. Hay fanáticos de muchas cosas. Hay una carpa con calefacción, por ejemplo, que tenga algo para enchufar el... No es idea que después aparece. Hay que mandar a Gaby. Pero podría ser una carpa con calefacción. O Ed, una asistente que también está de manaporta. Una manta térmica a batería. No, y Juan Luis, ¿qué va a pasar con el temporal de Santa Rosa? O sea, que tanto hablábamos ayer en el programa de si bien o no bien. ¿Se acuerdan que hace unos años hicimos un estudio estadístico acá mismo? De cuántas veces se producía... O sea, hicimos... La pregunta era esta. ¿Cuántas veces ha ocurrido históricamente el temporal de Santa Rosa más menos 5 días del 30 de agosto? O sea, 5 días para atrás, 5 días para adelante. ¿Se acuerdan que dio el 52%? Sí. O sea, es un empate técnico. ¿Llega o no llega? Sí, claro. El temporal de Santa Rosa... Y este año, estadísticamente, es más o menos de lo mismo. A pesar de que venimos con un... Ojo, tenemos un invierno muy frío. Santa Rosa, generalmente, va acompañado en los días previos con ligeros ascensos en las temperaturas. Ya de producirse en tiempo y forma, deberíamos hoy tener temperaturas máximas de 17, 18, 20. ¿Qué no vamos a tener? Que quizás todavía estamos... Ojo, estamos recién... Falta todavía. Santa Rosa puede formarse 48 horas antes. Es un episodio que está relacionado más que nada por la estación Bisagra, el mes Bisagra, que es agosto. Agosto es un mes Bisagra entre la despedida del invierno y el ingreso de la primavera. Que este año la primavera se va a retardar un poco más. Quizás tengamos fríos y algunos episodios más de estos... Capaz que alguna ola más, ¿eh? Otra ola más. Falta la quinta ola. ¿Alguien vio la serie completa? Pero puede haber una quinta ola, entonces. Puede llegar a haber una quinta ola. Y además estamos en... ¿En septiembre? Vigilancia de niña. O sea, pasamos de zona neutral a fase fría. De hecho, los huracanes en Estados Unidos prosperan. Las niñas lo que hacen es bloquear las circulaciones. O sea, a diferencia del niño, que produce gran circulación en superficie, las niñas detienen la circulación atmosférica y hace que se calienten determinadas burbujas de aire, asciendan y formen, sean las gestadoras de los huracanes. Ya se está hablando en Estados Unidos de que probablemente se queden sin nombres. Lo comparan con el 2005. Inclusive hay sobre la costa del Pacífico, en la península de Baja California, ya tenemos lo que llaman siempre la temporada... Genevieve, Genevieve. Temporada de huracanes que, como el 2020 tenía poca cosa, entonces se vienen muchos, por lo que estás diciendo. Hay como una especie de sobrestock, dos por tres, de episodio. Acá también nos ocurre. Como que hay que ponerse al día con episodios que faltan. Y vienen todos amontonados. Es un chiste, pero de hecho, estadísticamente, ha ocurrido. Decíamos, en Uruguay vamos a pasar a una fase fría. O sea, que hay que prepararse un poco para un déficit hídrico y descenso de las temperaturas. Por eso no nos debe sorprender de que la cuarta ola ayer nos haya... Si bien nos dejó con stock de zanahoria, hicimos crecer el precio de la zanahoria medio como de juguete, pero puede darse todavía algún episodio más. ¿En Brasil se dio algún fenómeno atípico que lo habían anunciado también en su momento? A ver, Brasil tiene, sobre todo en la zona del Río Grande do Sul, tiene zonas altas. Si alguna vez alguien fue a la zona de Curitiba, hay zonas que tienen un promedio de 800, 900 metros. Y todos los años, con inviernos más o menos fríos, precipita nieve. Y de hecho hay gente que va a acampar y a disfrute. Y después, para el lado oeste, las sierras de Córdoba también han sido protagonistas de nevadas muchísimas veces. Pero, como decía, tenemos que sembrar algunas colinitas y sí, ahí podemos realmente ponerle la zanahoria al muñeco. Bien, qué detalle. Juan Luis Pérez, muchísimas gracias. Por favor. Y estaremos atentos entonces. Gracias. Actualicemos ahora las cifras de COVID-19.